¡Mi tabacatote! ¡Qué es lo que pasa por ahí! ¡Quíten! ¡Qué haces, don Marco Francis! ¡Vámonos, mi tabaco! ¡Ándale! ¡Vámonos, vámonos! Y aquí está su mero machotote, don Francis. ¡Qué gusto de saludarlo! Perdona que no le traigo un sombrero de México, porque en su caso habría que hacerle una olla a presión. ¡Oye, maestro! Perdón, usted tiene una cabeza como un... Sí. ...como un camión. Ya, ya, ya. Don Francis, estamos contentotes, porque aquí vengo yo, su mero machotote. ¿Pero quién viene de mexicano ahora? Me voy, don Francis. ¿Se va? Me voy a México. ¿Por qué, hombre? Después de la rutina de la Escoba, Cantinflas me contrató de Barrendero para México. ¡Ah, ahí está! ¡Qué bueno! Oiga, estoy practicando... ¡Qué bien le salió eso, ah! Oiga, muy bueno eso, don Francis. Y estoy practicando toda esta cosa del machotote, porque hay que hablarle así, medio como cantadito, ¿no? Porque usted debe saber de que yo soy machotote. Machotote, no pregunto cuántos son, porque yo no soy del censo. Y si saco el pistolón, hasta el diablo queda tenso. Soy mucho peor que el cáncer. Y mucho más malo yo soy. Y no es que me crea la muerte, es que la muerte soy yo. ¡Ándale! ¡Eso! Así que se va a México. ¿Y qué va? ¿Qué piensa hacer en México? Miren, la verdad, las cosas, nada, que me voy a hacer una teleserie allá en México. ¿Ah, sí? Se llama mandolino, o los pobres también lloran porque le pasan el sobre azul. ¿Ah, sí? ¿Cuánta gente trabaja en esa teleserie? Millón y medio. ¡Oiga! ¡Qué cosa grandota, señor! Sí, ándale. Esa es la cosa. Y ¿sabe qué más me pienso? Llevar toda la familia a México, señor, porque somos 35 hermanos. ¿35 hermanos? 35 hermanos. Lo que pasa es que mi mamá era sorda, ¿me entiendes? Entonces mi papá llegaba en la noche y le decía, ¿vemos tele o qué? Y mi mamá decía, ¿qué es? ¡Ah, ya! 35, ¿me entiendes usted? ¡Ya, ya! ¡Uy, uy, uy! ¡André! Oye, tengo un hermano tan tonto, pero tan tonto, que cuando fue al hospital dejó una propina en la mesa de operaciones. El médico lo miró y le dijo, ¿usted tiene paperas? Y dijo, no tengo papá, ni voy a tener paperas. ¡Ya! También me lo llevo para allá, don Francis. También se lo llevo, ya. ¿Y sabe con quién voy a andar también? ¿Con quién? Pues me voy a llevar nada menos que a un muchachote que yo lo quiero tremendamente, que es mi hermano, el otro, que es quemadísimo, don Francis. ¿Quemadísimo? ¡Uy, qué cosa tan terrible! ¿Cómo será de quemado, don Francis? Que antes del Mundial del Fútbol, Lucho Santibáñez le dijo que le manejara el carro de la victoria. ¡Ah, ese sí que es quemado! No pudo dirigirlo. Pero, ¿saben qué voy a hacer allá? ¿Qué voy a hacer? Voy a cantar. ¿Allá va a cantar? Pues claro. ¿Ya? ¿La papa? Sí. Esa es la cosa. A ver, muchachos, ¿qué es lo que pasa? Vamos a cantar como vano, como veros machototes. A ver, el que cante mejor le damos un premio a 50 mil dólares en unidades de fomento. A ver, todas las palmas, métale a tierra y eso. Allá en el rancho grande. Vamos a cantar como vano, como vano, como vano, como vano, como vano. ¿Qué acabas siendo por ahí? A ver, a una rancherita. Qué alegre me decía. Vamos, te voy a hacer. Vamos, te voy a hacer. Vamos, te voy a hacer. Eso. Vamos, los que usa el rancho. Vamos, de los comienzos de lana. Vamos, y los terminos de duero. Allá en el rancho grande. Allá donde viví. Grito Mexicano. Había una rancherita. Qué alegre me decía. Qué alegre me decía. A ver si se acuerdan de esta canción que dice. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Yo quiero. Mamá, yo quiero. Una chupeta, una chupeta, una chupeta que le bajo al niño a su mamá. Duérmete mi niño, duérmete por Dios, duérmete el pedazo de mi corazón. Yo tengo una noche tan resolución, le pido al viejito que tocara el acordón. ¡Lai, lai, lai! Y así el viejo empezó, lai, 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 con esta gran canción. ¡Lai, lai, lai! ¡Lai, lai, 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 lai! Cantaron y toaron hasta Barceón, así lai.